Bueno compañeros, muy buenas, muy buenos días Gracias a todos, el objeto de esta conferencia de prensa es informar sobre todo tres asuntos muy importantes que tienen que ver con Mexicana de Aviación. El primero es que hoy estaba convocada la Comisión de Seguimiento del caso Mexicana de Aviación. Como siempre se canceló de último momento, por eso he tomado la decisión de hacer la presentación pública de los documentos que yo iba a presentar el día de hoy en la Comisión. De estos documentos hoy mismo se le tirarán copia a los tres secretarios generales de Mexicana de Aviación, a Gerardo Vadín y al juez. He anunciado también que tanto el presidente de la Comisión como el presidente de la mesa directiva van a recibir un juego. ¿De qué se trata? Son documentos y lo que recibirán ustedes son extractos, es un resumen del juicio de juicio de quiebra que lleva Mexicana de Aviación en Nueva York, en el distrito de Nueva York y en los Estados Unidos, en donde aparecen declaraciones juradas ante un juez, valga la redundancia, de la representante de Mexicana de Aviación en los Estados Unidos, la señora Johansen, en donde se afirma y se señala que Mexicana de Aviación tiene activos en los Estados Unidos que están entre 500 millones y mil millones de dólares. Los documentos han sido apostillados, es decir, notariados, están las solicitudes de concurso mercantil en los Estados Unidos y claramente se desprende de uno de los dos documentos que ustedes recibirán, en donde se señala que Mexicana de Aviación tiene bienes raíces, así lo define el documento Real Estate Interest en diversos aeropuertos de la Unión Americana, como puede ser Nueva York, Washington, Oakland, Las Vegas, San Francisco, Chicago y además posee otro tipo de activos intangibles como los propios slots en los otros aeropuertos que he mencionado. También señalan los documentos que se tienen algunos fideicomisos e intereses de Mexicana de Aviación en otras cuentas bancarias, así lo define. Y por eso Mexicana de Aviación toma como decisión acogerse al capítulo 15 de la ley en los Estados Unidos, de la ley de quiebras, y solicita que se congelen todos los activos de Mexicana de Aviación en Estados Unidos. Aquí también llama la atención que ya bajo este juicio, inexplicablemente, allá en los Estados Unidos se le permitió a Banorte tomar dinero del fideicomiso para cobrarse algunas deudas que tenía Mexicana de Aviación. Nos llama mucho la atención que hasta el día de hoy, ni Gerardo Badín, ni Dionisio Pérez Jacome, nos había hablado de estos juicios o de este juicio que está llevando a cabo Mexicana de Aviación en los Estados Unidos y en donde extrañamente, y yo lo puedo decir por desconocimiento, los trabajadores de Mexicana de Aviación no se han apersonado en aquel juicio. Es muy extraño que si aquí los trabajadores de Mexicana de Aviación son acreedores de Mexicana, en Estados Unidos todavía no aparezcan estos trabajadores como acreedores. Es decir, que se están escondiendo activos de Mexicana de Aviación. Activos que podrían estar ayudando ahorita o para la liquidación de los trabajadores o para reactivar la aerolínea, slots y activos intangibles que se podrían estar rentando y tomando dinero de ahí para, como les digo, liquidar, pagar los salarios caídos. No es justo que los trabajadores tengan más de 14 meses sin cobrar y Mexicana tenga una bola de activos. Lo que más llama la atención, y vuelvo a señalarlo así, es que muchos de estos activos están vinculados directamente con accionistas de Mexicana de Aviación. El propio administrador en algún momento de la aerolínea, Javier Crislin, aparece como dueño de activos en Mexicana de Aviación. Bueno, más aún, aparece que Mexicana de Aviación tiene intereses, así le llaman, intereses para hacer negocios en el aeropuerto de Oakland. Algunas investigaciones, algunas ya investigaciones que se están haciendo, hablan que Mexicana de Aviación era parte operadora del aeropuerto de Oakland. Nos parece que esto es, y esto refleja la poca transparencia que ha habido en este rescate, o en este tema, nos parece que es escamotearle recursos a los trabajadores. Nos parece que las autoridades y Gerardo Badín han procedido de forma ventajosa al estar queriendo circunscribir el problema de Mexicana de Aviación solamente a ver si hay algún inversionista que la quiera echar adelante. ¿Por qué no se han mencionado la existencia de estos juicios, de estos activos? ¿Por qué, por ejemplo, en uno de los documentos que aparece en la documentación que estoy haciendo llegar a todos y de la cual les estoy dando una copia de un extracto donde vienen los listados de activos? ¿Por qué, por ejemplo, hay una investigación sobre Gastón Azcárraga, en donde una empresa, que es un, hagan de cuenta un buro de crédito o una agencia calificadora de crédito, Gastón Azcárraga señala que Mexicana de Aviación tenía ingresos por 17 mil millones de pesos al año y tenía profits, es decir, utilidades de 17 mil millones de pesos. Nos parece que esto pone en evidencia, una vez más, no solamente la falta de disposición de las autoridades para resolver el problema, sino el ocultamiento de información estratégica, tanto para los inversionistas como para los trabajadores. En cuanto se reúna la comisión, que espero que sea antes de salir, porque es a lo que están jugando a que nos vayamos de receso y que no se reúna la comisión. En este momento le voy a solicitar también al presidente de la mesa directiva que se ha enviado algún diputado, y que conste que estoy diciendo alguno para que no digan que me quiero ir de viaje, que vayan a la Corte de Nueva York para que se investigue, se den las audiencias necesarias, en el procedimiento se le está dando audiencia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque de confirmarse allá que hubo mala administración, allá sí van a levantar cargos contra los accionistas, allá sí tienen manera de vincular directamente a Gastón Azcárraga con Mexicana de Aviación por este documento que les menciono. Es decir, allá la justicia actúa muchas veces muy diferente que en este país. ¿Por qué no están apersonados los trabajadores allá? Entonces estoy solicitando que algún integrante de esta comisión vaya para allá, se apersone en la Corte, platique con esta señora Johansson, que en estricto sentido debería de ser citada aquí en la comisión. El lunes, porque en cuanto se enteraron que iba a difundir esta información, Badín y Javier Crisley no han dejado de llamarme por teléfono. Les anuncio que el lunes a las diez y media...